Hola Moni, muy buenas tardes, muchas gracias, vamos a platicar de lo que ocurre con Cristian Nodal este fin de semana porque en la zona norte de nuestro país, específicamente en el Valle de Guadalupe hay una polémica que tiene que ver con un terreno donde se quería... Y en otros temas, salud digna durante el mes de octubre en apoyo a las mujeres de este país tiene la mastografía a precio de 199 pesos Haz cita en su página web, ingresa a www.salud-digna.org Haz tu cita y realízate tu mastografía, pon el pecho, dedícate un instante y conviértelo en vida Salud digna, la salud es para todos Y al ratito, Casta Al ratito tenemos mucho más información porque hay una lista en esta reactivación de conciertos que tiene que ver con grupos mexicanos, con la música en español que está pero en los primeros lugares de popularidad según los especialistas Bueno Ya verán Gracias Moni Gracias Vamos a la pausa Son las 2 con 25 de... Hola Moni Aquí estamos de regreso con un tema que ha generado mucha polémica porque desde hace años se venía diciendo que la separación o el rompimiento de los... Oigan, y fíjense en lo que ha generado esta reactivación principalmente en ciudades de los... Con cerca de 20 millones de pesos Y la MS, que también es otra de las agrupaciones exitosas en este momento, está en el lugar 13 con cerca de 12 millones, casi 13 millones de pesos en cuanto a ingresos Confirmo O sea, no porque me conste lo del dinero, sino porque son muy exitosos La gente los escucha todo el tiempo Tú confirmas y yo confirme Me quedo con firme ahorita en todo esto Está de moda ahorita ¿Qué canción? A ver, cantanos Pónganse al cliente ¿Cuál? ¿Cuál es la buena? Ya supérame, hay una que está ¡Ay, dolor! Vamos al lado Pónganse a tono Puedes Pónganse al cliente Pónganse al cliente